Dios nos ama a todos, hace frío. A ti, Señor, gloria, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. En español, oremos con la vida. Mi historia, mi familia, mis circunstancias son un momento de alabanza, de oración, porque Dios ha actuado ahí. Sí, en ese momento de dolor, en esa circunstancia donde me he sentido solo, donde he experimentado el amor, la alegría de la compañía, de mi familia, Dios ha estado presente. Y esa es la Santísima Trinidad. Y eso es lo que hoy día aclama el Salmo. Por eso, alabemos al Señor y digámosle, Señor, entra en mi vida. Ven, en este fin de semana de la Santísima Trinidad, te dejo entrar en mi existencia, porque tú eres un Dios bueno, tierno. A ti, Señor, te doy cabida en mi existencia, en mi vida, y te doy gloria, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén.